¿Por qué se ha caído la violencia en Colombia? Sí, porque es hora de que en Colombia haya tanta violencia, necesitamos la paz, que no haya discriminación ante ninguna clase social, económica y adelante, somos muchas mujeres y entre todos seremos más. Estoy de acuerdo, siempre y cuando todo el tema que se esté trabajando sea en pro y teniendo en cuenta a las personas que de verdad están sufriendo este flagelo de la violencia. porque el que no tiene hambre, el que nunca ha sufrido que le maten a alguien de su familia no puede sentir dolor, puede tener unas intenciones de ayudar pero no es lo mismo como el que lo padece entonces hay que hacer un trabajo me parece más incluyente dentro de este proceso de trabajo de paz que se está haciendo en Cuba ¿Por qué? Porque me gustaría que respetaran la inclinación sexual de cada uno de nosotros Gracias por ver el video